Perdón que te hice esperar, vos sabés lo que pasó, venía para acá y me marca el coso del auto que tenía una goma baja, pero venía por Libertador en Vicente López antes del puente, que es un mundo de autos de arriba a abajo. Y cuando miro, paso una gomería, y me la perdí, ahí no podés recular, es mano única. Y freno para ver si podía ir para atrás unos metros y había otra gomería donde frené. Así que me arreglaron la goma y llegué Nelson, no sabés, estoy feliz. Qué bueno, qué fantástico. Estas son las cosas buenas de hoy. Además, qué gusto de arreglarte cuando te reconocieron, ¿no es cierto? No, es un gusto, un gusto porque además no me cobraron, un amor de gente. Qué bueno, fenomenal. Le mandamos un saludo. Sí, claro, la Gomería Centenario. A ver, Carbonell, vos qué ves. Bien, bien, bien. Hoy, esto es la Avenida Centenario en Vicente López. Avenida, no, no dice acá. No importa, es tan peor que yo. Escúchame. No, no dice, dice Neumático Centenario. Bueno, está bien. No es hora que nos den el registro vitalicio ya. Hoy estuve tres horas y media para sacar el registro, Nelson. Escúchame, escúchame. Yo tengo más de 70. Sí. Tanto que se habla de discriminar, discriminan a la gente grande. Me atendieron fabuloso, tránsito, son un amor todos los chicos, todo bien. Es la ley, no son los chicos, no es la gente de tránsito. Escúchame, vos sabés que termino de hacer el psicofísico, porque hay psicólogos, te hacen los ojos. Sí, pero dice, ahora la prueba, la prueba de tránsito, te pasa en una computadora, yo doblo a la izquierda, pongo el giro, saco la mano. Digo, pará que soy viejo, pero no, boludo. Claro, si voy comiendo chicle, ¿puedo ver o escuchar la radio? No, es una locura. Pero, digo, para mí, que me cubren los 16.000 mangos por internet, hago un giro y no pierdo tres horas y media. Claro, ay, mamita, ese es el test, mami. Y encima me dicen, por los reflejos, le digo, pero un chico de 17 años drogado, fumado y borracho, a las 4 de la mañana por libertad y es menos reflejo que yo. Claro, por supuesto. El hijo de este hombre de la radio, como era... Aliberti. Aliberti. Se llevó una persona 14 y creo que tenía 28 años, ¿viste? Sí, sí, claro, claro, claro. Yo creo que este gobierno quiere hacerlo vitalicio después de los... y me parece espectacular. Sí, sí, con una evaluación psicológica, como corresponde, para ver si está en condiciones y demás, ¿no? Pero sí, no sabía esa parte del test porque yo, digamos, yo habitualmente, yo remuevo en el Automóvil Club Argentino y tengo el test psicológico de vista de audición y demás, pero ese test no lo... nunca lo hice, nunca, ¿eh? Te lo van a hacer, ¿eh? Porque vos sos pendejo, sos menor que yo. A los 70, después de los 70, te hace... y no sé que viene después de los 75, te darán una pedaleta, ¿viste? Para que andes alrededor de... Me dio risa porque me fui a hacer el de la vista y el médico es amoroso. Entonces entré golpeándome contra todos lados y después fui a darle la mano a un perchero. No me digas, muy bueno, muy bueno. Pero no, la gente es amorosa, pero la ley está mal hecha. Y pasan esas cosas, sí, pasan, claro, por supuesto. ¿Te acordás cuando tenías que presentar certificado de supervivencia para la jubilación? Ah, sí, qué horror. Tenías que ir y decir, estoy vivo, ¿eh? Todavía estoy vivo. Bueno. Sí, 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 porque me tocó con mis padres, así que sí. Claro. Qué horror. Claro. Igual. Pero encontré la comería en el camino, ¿y vos? Qué bueno, qué bueno, te atendieron bien, así que le mandamos este saludo que lo merecen, ¿sí? Sí, lo bueno es que mataron al líder de Jamás. Sí, sí, de Jamás, sí, sí, sí. Un tipo más malo. El que fue el responsable, sí, 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 sí. Yaya Zingua, sí, realmente que fue el cerebro de la masacre del 7 de octubre, ¿no? Ojalá eso abra la posibilidad para un camino de negociación de paz, por favor. Y ahora creo que sí, porque el que se oponía era este sinvergüenza. Totalmente, ojalá esto, porque la cantidad de gente de muerte, porque obviamente cuando se genera, y esto en el legítimo derecho de defensa que tiene Israel, en un ataque como este, donde además estos terroristas utilizan a la gente civil como rehenes, muere gente civil inocente, es tremendo, es tremendo. De los dos lados, pero lo que hicieron... Y absolutamente, no hay ganadores en una guerra. No, y bueno, pierden los inocentes siempre. Totalmente, totalmente. Pero los inocentes, igualmente, lo que han hecho con Israel no tiene perdón de Dios. No, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Esa masacre fue tremenda y obviamente, me hablás de algo cuando yo recuerdo lo que vi ahí, mamita, la crueldad que tuvo, la crueldad que tuvo. ¿Fuiste a la demostración de Nova en la rural? Mira, no pude ir, porque obviamente con todos estos horarios y demás, pero me contaron realmente de cosas, ¿no? Pero lo que vi ahí, porque hubo una decisión de que vi damos todo, fue realmente, no lo cuento porque ya lo conté reiterativo, pero realmente fue un impacto... ¿Vos sabés que yo no...? Persistían los olores, persistían los olores, no sé qué imaginar. ¿Vos sabés que yo no...? Y vos ya te venías de comer la guerra de... de cosas. Sí, 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 de Ucrania. Pero este tuvo el complemento de que... porque la guerra de Ucrania, por supuesto, es horrible. La gente muere como consecuencia de toda esa disputa de guerra, ¿no? Y demás. Y es horrible. Pero acá, además, hubo la intención de matar con crueldad. Tremendo, tremendo. No, no, el sadismo, no, 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 habla muy mal de... habla muy mal de la raza, porque eso si lo tienen... Sí, sí, sí. Lo tienen adentro, son... viste, son gente muy sanguinaria, por lo general. Son muchas guerras, mucha historia de guerra. Y bueno. Tremendo. Ahora voy a poner en orden la tropa acá, hablando de guerra, que los tengo... Pero, no, que tenés un equipazo de cómo te cuida y todo eso. Qué equipo que tenemos, ¿eh? La verdad que todos profesionales de primera. Tenés un equipazo, tenés un equipazo. Sí, la verdad que ni me lo merezco. No. Ay, qué lindo. Bueno, Nelson, querido. Yo ya mañana... Buen programa, Bavi, como siempre. Chau, querido amigo, chau. Igualmente para vos, querido. Y la idea es escucharte bien, ¿eh? Chau, Nelson. Chau, chau. Sigan con Bavi en Rivadavia. Chau, chau. En cada ciudad. En cada rincón del país.